Bueno, vamos a empezar el tema siguiente. ¿Qué número de tema era? ¿Qué tema habíamos empezado ayer? ¿Número? Vale, bien, gracias. Que son macromagnitudes. Vale. No, el 18, no, el 8. Hoy he 19. Vale. Entonces, la 8.1 habíamos visto que era, bueno, pues el concepto, significado y, bueno, pues qué problemas ayudaban a solucionar las macromagnitudes. Entonces, digamos que las macromagnitudes, en el fondo, lo que son, son unos instrumentos. Bueno, por ejemplo, el PIB que veremos, que seguramente lo es que se han pasado, que ayudan a conocer la situación de un país. Y así, lo que podemos hacer es ver la, vamos a llamar imagen, que seguramente lo he visto alguna vez, la imagen o foto del momento. Sí, significado y problemas que ayuden a analizar, ¿no? Y luego también, pues lo que decíamos ayer, ver la evolución o la marcha o el recorrido, recorrido a lo largo del tiempo del país, ¿no? Y también, pues claro, algo que hacen mucho los políticos, comparar entre países, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, desgraciadamente en la situación que tenemos hoy en día, el tema de la crisis, el tema de todo esto, pues que si la tasa de paro de España… Dime, ¿no? ¿Ayudan a conocer? No, ayudan a conocer, ayudan a conocer. Es que, aparte que tengo mala letra, luego resbalan la tabla porque hay plástico, entonces… ¿Marcha o qué? ¿Marcha o recorrido? O sea, la evolución, quieres poner la evolución de la tendencia, lo que se llama la tendencia al país. ¿Aquí es todo el tipo de… Instrumentos, como por ejemplo el PIB, ¿vale? Entonces, en el fondo este tipo de instrumentos, lo que nos ayudan ya a ver cómo está el país, a no establecer, pues, cosas de lo que se suele llamar la economía de Chigre, o la política de Chigre, o el decir cosas sin ningún tipo de rigor, ¿no? Esto es lo que nos da ahí rigor en el fondo, ¿no? Lo que se analiza, pues, como veremos luego el PIB, o la renta nacional, o situaciones, pues, leo ahora, la marcha o recorrido que lleva la evolución a lo largo del tiempo, imagen, foto fija de un momento, y luego la comparación entre países, ¿no? O sea, cuando estamos en la Unión Europea, pues, siempre están comparando, ¿no? La situación de España en el tema del PIB, en el tema de la evolución de la economía, en el tema de la recesión, de… Porque luego hay una serie de aspectos que son propios del país, que, por ejemplo, el que tengas unas estructuras más o menos soletes, que, y es lo que de verdad, que ese país esté más o menos en una situación más favorecedora o más desfavorecedora en función de esos aspectos que son estructurales, ¿no? Por ejemplo, el caso de España de siempre, ¿no? Se está diciendo, es que el desempleo en España y es mucho mayor que en el resto de Europa. Claro, es que en España, por la situación geográfica, tenemos, afortunadamente, hasta ahora teníamos un turismo muy potente, ¿no? El peso del turismo en el PIB español, pues, está en torno al 13%, el 14% que es una murrada. Más luego, todo el sector servicios que vive del turismo, ¿no? Entonces, claro, con esta pandemia tan desgraciada que nos estamos comiendo, pues, ya contamos con un 13%, un 14% que no, porque, ¿qué más da que haya estado un 10% de la ocupación hotelera como está ahora? O sea, si luego los bares que están alrededor, les tienes que estar alrededor, los restaurantes que están alrededor, luego no se comen ni un rosco, ¿no? Pues, entonces, eso determina que la caída de lo que hay el PIB, que lo definiremos luego, sea tan catastrófica. Y si cae el PIB, que ya lo que marca la senda de crecimiento de un país, pues, solo lo que va a determinar es que haya un mayor desempleo. ¿Vale? Entonces, ¿qué...? Sí, dime. Sí, imagen o foto del momento, ¿no? Cuando en economía se habla, o en sociología, o en política, cuando se habla de algo que ye, del momento ye, por ejemplo, hoy, 19 de enero de 2021. ¿Qué está pasando? ¿Qué datos de gente tenemos contagiado? ¿Qué datos de gente tenemos ingresado? ¿Qué datos del paro hay? ¿Qué datos de evolución económica? En el momento, o en esta semana, si queremos, ¿no? Y luego, el recorrido y la evolución, y luego, comparar entre países. Haces comparaciones entre países o entre entornos, incluso entre ayuntamientos, ¿no? Dices, el ayuntamiento de San Martín tiene una tasa de desempleo, pues, juvenil del 40%. El de la Viana, pues, como tiene un sector turístico un poco más desarrollado, y ganadería y tal, pues, el medio es el 40% y el 20%. ¿Qué políticas podemos utilizar, que habíamos visto en el tema anterior, para conseguir que eso mejore? Bueno, pues, ahí está el político, existe la política, ¿no? Entonces, una vez que tenemos definido, como veis aquí arriba, lo que sería el concepto, pues, vamos a poner, o poner aquí, que, bueno, que cuestiones, en economía, cuando se habla de cuestiones o problemas, no quiere decir que sea un problema de una, bueno, pues, de imposible solución, o al contrario, que sea muy fácil. No, cuando se habla de economía, en cualquier ciencia, de economía, de problema, de situación, bueno, pues, y algo que tenemos que analizar, pero no per se significa que sea algo negativo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿de qué nos da visión? Bueno, pues, habíamos dicho ayer del empleo, ¿no? Bueno, pues, relacionado con el tema que vimos, que acabamos antes de ayer o la semana pasada, pues, por ejemplo, qué población, qué grupos de población están más desfavorecidos, no sólo qué grupos de población, sino qué formación, qué tipo de formación hay que potenciar, qué políticas activas hay que hacer, qué políticas pasives tenemos que complementar para evitar que la gente que está en el paro y que no está cobrando los ERTE se nos muera esperando a poder vivir, ¿no? Bueno, luego, el tema del crecimiento, ¿no? El crecimiento, voy a intentar escribir mejor, crecimiento, lo siento, pero ya os digo que copié muchos castigos cuando tenía vuestra edad, no me importa que salga en el vídeo, porque, ¿verdad, no? En la clase no se habla, no puedo reírme en clase, entonces, bueno, y luego los apuntes a la universidad, pues, hacen también bastante poco por ello, ¿no? El crecimiento, bueno, pues, está relacionado con lo que sería la senda del PIB, que veremos luego lo que lleve, que lleve, bueno, pues, cuando hacemos los gráficos o cuando vemos estos gráficos que aquí, que aquí abajo está lo que sería el número, los años, y aquí dicen crecimiento o decrecimiento, pues, en el fondo, lleve la evolución del PIB, ¿no? Y veis que hay unas cosas así que son, bueno, pues, esto, yo lo que nos mide el crecimiento o decrecimiento de un país, o el de la bolsa también, ¿eh? Son estimadores que lo que nos hacen ya conocer cómo está el país. Cuando lo veamos un poquito más a fondo, la parte de arriba sería lo que se llama cénit o cumbre, y la parte de abajo son valles, que son depresiones, ¿no? ¿Qué otra variable podemos analizar? Bueno, pues, la estabilidad de precios. Esto es muy importante, estabilidad de precios. ¿Esto es en teoría o en práctica? No, esto es, esta primera parte de teoría, pero luego son, si me listo este año pasado, son prácticas, pero son prácticas muy sencillas, ¿vale? Estabilidad de precios, bueno, pues, precisamente, para que no se produzca una cosa que lleve muy peligrosa, que lleve la inflación. Inflación con dos Cs, ¿eh? Nunca pongáis inflación con una C, porque lleve delito de pena capital. Inflación con dos Cs, y deflación también, deflación cuando los precios bajen, inflación cuando suben. El problema es cuando la inflación está por encima del 2%, del 3%, veremos distintos tipos de inflación, ¿no? ¿Qué más tenemos o podemos analizar? A ver si encuentro el curso de este aquí. Bueno, pues, lo que sería el equilibrio presupuestario. Y aquí no vamos a ser muy cabritos, pero vamos a hablar un poquitín más de lo que hablamos ayer. Bueno, pues, el equilibrio presupuestario, en el fondo, ya, la relación que hay es el siguiente. Igual lo puso al revés, pero bueno, el exterior va luego. Este y el presupuestario. Creo que lo dije ayer, ¿no? ¿Saltéme, Lu? No. Nada, está dicho. Bueno, ingresos y gastos. Sí, acordaos que os hablé del déficit público. Os hablé de ello, acordaos. Que decíamos... Es lo mismo, equilibrio, estabilidad y lo mismo, hombre. A ver, ya me parecía a mí. Equilibrio y estabilidad es lo mismo, ¿vale? Una cosa que te equilibra, te estable, ¿vale? Entonces, aquí lo que se analiza son los ingresos y los gastos del Estado. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en una situación como la que tenemos ahora, que hay que aumentar mucho los gastos, porque la gente está pasándolo mal, por los ERTE y tal, pues, de alguna manera, tienes que equilibrar con ingresos, subir impuestos. Por eso el tema de por qué no se baja el IVA, por qué hay impuestos, veremoslo cuando lleguemos al tema de los presupuestos, lo que son los impuestos directos, que pagamos todos, o cuáles no son los que se paguen, qué impuestos son indirectos, qué impuestos son directos, cómo el Estado puede establecer políticas para que aumenten los impuestos, para ellos ingresar más. El tema de las cotizaciones sociales, que hay algo, que hay un flagrante abuso para la empresa y principalmente para la empresa, porque encarece muchísimo los costes de los salarios, ¿no? Y por eso, gobierne quien gobierne, siempre hay pactos con los que se llaman independentistas, del PNV, no sé, porque lo que interesa a cualquier gobierno, sea local, sea autonómico o sea nacional, que te firmen los presupuestos, sacar adelante los presupuestos. Porque si no sacas adelante los presupuestos, pues estamos como en los últimos cuatro años que tuvimos con los presupuestos de Montoro, que era del PP, y hasta que el PSOE ya aprobaron los presupuestos hace, como quien dice, nada, 15 días, pues estábamos viviendo los presupuestos de un gobierno anterior, o sea, que soy algo anacrónico totalmente, ¿no? Entonces, todos los países y en todos los sitios, lo que pasa, claro, cuando uno está gobernando dicen una cosa y cuando están en la oposición dicen otra, pero todos los países y todos los gobiernos intenten pactar con quien sea, aunque sea con el diablo, para que te aprueben los presupuestos, ¿no? Luego, el siguiente, sería el equilibrio o estabilidad también, igual nos da, exterior, ¿vale? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues esto refiere a lo que son las importaciones, en importaciones en economía y es siempre M, y las exportaciones, que las exportaciones son X. Si os acordáis del año pasado, conmigo dimos algo, exportaciones, y es lo que vendemos al exterior, importaciones es lo que tenemos que comprar a los otros países, ¿no? Que nosotros no tenemos, ¿vale? Luego, otra, a ver si encuentro, era la equidad, que creo que fue donde quedamos ayer, ah, no, dimos la última también, la equidad, y es dar a cada uno en función de lo que necesita, ¿vale? Error que comete mucha gente, la gente cree que equidad y igualdad es lo mismo, no, equidad y es dar a cada uno en función de lo que necesita, ¿vale? Porque, voy a hacer un pequeño dibujo para que veáis la diferencia, ¿no? Bueno, yo tengo aquí un muro, y aquí tengo, bueno, estoy del suelo, aquí tengo un tío que mide esto, aquí tengo otro que mide esto, bueno, si hay una falda y una muñeca, igual, o un tío con falda, igual, y tengo otro que mide esto, ¿vale? Igualdad sería que yo cojo, y este sigue siendo, a ver dónde estoy, si estoy del muro, igualdad sería que yo pongo un cajón a todos igual, con lo que este, por ejemplo, quedaba aquí y no ve nada, no ve el partido de fútbol, o esta que era más alta, veo un poquitín el partido de fútbol, pero este que hay el más piquinín de todos no ve nada, este igualdad, ¿vale? Equidad, bueno, pues, ¿qué sería? Yo tengo el muro y pongo, pues este pongo hoy un peldaño así, para que esté así, a este pongo hoy un peldaño más pequeño, para que lo vea también, y a este que era el más piquinín, que era un criu de primaria, pues pongo hoy este cajón, para que todo el mundo esté a la misma altura. Eso y equidad, la equidad, y es lo que permite luego la igualdad, o sea, igualdad, y es que todo el mundo pueda acceder en, valgo a la redundancia, igualdad de oportunidades, a los factores, por ejemplo, o al trabajo. Y equidad, y es que aquellas personas que tengan baja formación, o que necesiten cualquier cosa por estar en exclusión social, pues que tengan la posibilidad de poder acceder a ello, ¿no? O sea, equidad, y es esto de aquí abajo, e igualdad, y es el que está a la izquierda. Un país no puede ser igualitario si no hay equidad primero, ¿vale? Y es la diferencia. Y el último de todos, lo que se llama es sostenibilidad. Y aquí fue donde lo habíamos dejado ayer. Sostenibilidad implica que todas las situaciones beneficiosas y positivas de un país o de un entorno económico se puedan mantener en el tiempo. De nada me vale ser el más mejor, valga la broma. Durante este año, si yo estoy, como la película de los hermanos Mars, no sé si la habéis visto, los hermanos Mars en el oeste, que van en un tren y van desarmando todo el tren y esa frase de más madera, que es la guerra, más madera. O sea, desarmo el tren, quemo todo el tren y cuando termino con la madera del tren que se me para. Entonces, la sostenibilidad es que aquellas políticas económicas o políticas de empleo que yo haga se me puedan prolongar en el tiempo y me permitan que la economía salga beneficiosa y salga beneficiada a lo largo del tiempo. Este es el concepto de sostenibilidad. ¿Perdona? Sí, sostenibilidad es que todo lo que se hace en un momento se pueda mantener en el tiempo. La sostenibilidad referencia a las situaciones virtuosas de la economía, a, por ejemplo, la sostenibilidad, cuando se habla de sostenibilidad medioambiental, que llegue que el tema de sostenibilidad medioambiental quiero decir que la naturaleza según la vivimos no llegue nuestra, llegue de los que vienen detrás. El tema del medioambiente y la agenda 21 y lo que se llama la localidad que llegue pensar en local, en global y actuar en local implica que un salto cualitativo, antes, y habló sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, si se destruían los recursos naturales, bueno, pues no pasaba nada, el que venga detrás que se fastidie. Si lo teníamos en la calle diríamos otra cosa. Luego hubo un giro cuando se vio que, pues a raíz de las bombes de Hiroshima y Nagasaki, a raíz de todo el tema de la escalada nuclear, que esto que se podía ir de las manes a alguien y se podía acabar con todo, ¿no? Entonces hubo un giro que decía que los recursos naturales y la naturaleza era algo nuestro que nosotros teníamos que transferir intergeneracionalmente a los que venían detrás en igualdad de condiciones para que ellos pudiesen disfrutar igual. Pero ya que en los últimos años, a partir del último cuarto de siglo, a partir de los años 80, 90, yo sugiero, que ya el que os digo yo del tema de la localidad, la agenda 21, a partir de la cumbre de Río, a partir del protocolo de Kioto y todas estas cosas, que dice que el medio ambiente y algo que nosotros estamos disfrutando como si fuesen un sufructo, un sufructo y un soy disfrute, pero que no nos pertenece a nosotros, pertenece a las generaciones del futuro. Y cuando llegue a las generaciones del futuro estará en una situación como la nuestra y tendrá que hacer lo mismo. Bueno, este sería el concepto de sostenibilidad. Entonces, la pregunta 8.1 sería esta. Vamos a introducir la 8.2 que, ¿acorda, toca? Vale, pues vamos a introducir lo que sería definición de Producto Interior Bruto. Vale, esta voy a distarla, si tengo que repetirla dos o tres veces, no me da más, en casa me oís. El Producto Interior Bruto, que todo el mundo dice pif, 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 y muchas veces en televisión dicen pif, pif, pif y no saben qué es, es el valor de mercado, hoy si estoy escribiéndolo, el valor de mercado, o sea, cuando se dice valor de mercado, bien precisamente, a precios de mercado, de todos los bienes y servicios generados generados por una economía o por un país, cuando se habla de economía y entorno económico siempre, generados por una economía a lo largo de un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo generalmente es siempre un año, ¿vale? ¿vale? Y este Producto Interior Bruto lo que nos determina es un estimador, cuando se habla de estimador, y un medidor, estimador y como medidor, del crecimiento de un país. ¿vale? Entonces, el Producto Interior Bruto, la definición importante es el valor de, a precios de mercado, de la corriente o de los bienes y servicios generados por una economía durante un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo llevo a mí. Cuando digo que esta pregunta es importante y es que como ponga la definición de Producto Interior Bruto y alguien me la falle, pues como estamos en protocolo de ventanas, pues ya os vale aprender a volar o venir con un traje de estos de volar, ¿vale? Bueno, pues entonces dejámoslo aquí, voy a despedirme de vuestros compis. Pues hay que hasta tiempo que saber, ¿no? Ni me perdona, hasta aquí de momento, sí, porque mañana vamos a empezar con otros estimadores que vienen a partir del Producto Interior Bruto, por ejemplo, oye, el Producto Nacional Bruto, la Renta Nacional y demás, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejámoslo hoy. A ver si encuentro ahora donde está. ¿Dónde está? Bueno, lo dicho, vémonos, mañana tenemos clase, vémonos aquí en clase, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.